Hola, buenas tardes, mi nombre es Aira Guzmán, les voy a leer el libro por la huella del cabrecero. Título, una ganadería de Arauca a Villavicencio. Para llevar las ganaderías de Arauca a Villavicencio tenía uno que empezar por reunir el ganado que a veces era todo de un solo dueño o a veces era ganado que se recogía de varios atos. El caballicero era la persona acargada de cuidar y asignar las bestias a cada uno de los vaqueros durante el recorrido. Actualmente a cada vaquero le correspondía cuatro o cinco caballos, esto para que descansaran las bestias o cuando se malogran. El llanero y el guante. Era allí el huayaki, donde los llaneros entregaban el ganado y los guantes, como le llamaban a los que venían del interior. Los llaneros llegaban con el ganado, con los caballos briosos, bien aparados, buenos rejos, poca ropa, buen sombrero, su valletón y su capotera. Mientras los guantes llegaban a pie, usaban sombreros pequeños, ruanas de lana, alpargatas de pique, habas y tu maíz tostado, y la jira y el táparo para el guarapo que no podía faltar. Título de la lectura, el llanero y el guante. Era allí en huayaki, donde los llaneros entraban el ganado a los guantes, como llamaban a los que venían del interior. Los llaneros llegaban con el ganado en caballos, caballos briosos, bien apareados, buenos rejos, poca ropa, buen sombrero, su valletón y su capotera. Mientras que los guantes llegaban a pie, usaban sombreros pequeños, ruanas de lana, alpargatas de pique, habas y maíz tostados en la jira, y un táparo para el guarapo que no podía faltar con la boya de cabestero. Y marranos también se sacaban. En aquellas corretías también nos encontrábamos con otros paisanos, que se especializaban en sacar marranos del llano. Hablando con ellos, decían que esos animales los traían de las costas del río Casanare. Llevaba, por ejemplo, lotes de cien marranos flacos, los que también iban repartidos en lotecitos, haciendo jornadas de dos y tres horas nomás. Los dejaban descansar y ahí, y así, hacían varias jornadas durante el día. Los dueños de los marranos llevaban en mulas o urros maíz, yuca, plátano, topocho para echarlos. Si llegaban a una finca donde hubiera caña, aquí los dejaban descansar uno o dos días, vendrán caña o dulce de caña. Claro que eso eran unos marranos indios, porque eran enrasados con jabalí, con marranos de monte. Que eran, obviamente, bravo, eran unas fieras. En esos recorridos, uno pasaba a peligro de todo. Algo que nunca olvidaré fue un suceso que nos pasó con un tigre en una de las posadas que llegábamos a descansar con el ganado. Un punto llamado el arcal. Llegamos como a las tres de la tarde a pedir posada. Como a las cinco nos dijeron, ¿quiénes de ustedes quieren acompañarnos a hacerle cacería a un tigre que está cebado? Y está acabando con el ganado. Uno de ellos es muy amante de las aventuras. Por eso, animé a dos compañeros y nos fuimos con los cazadores. Partimos como unos quince hombres porque decían que ya habían visto el tigre. Y que era un animal como esos de los circos, sumamente grande, armados de escopetas con un par de revólveres, machetes, lanzas, palos, lazos, linternas, en fin, que nos llevamos. Inclusive, un chinchorro de esos de pescar. Además, iban con cinco perros de cacería. El caracol y la caracola al río se fueron a bañar. El caracol y la caracola al río se fueron a bañar. Cuando llegaron al río, encontraron un gran pez blanco sentado. Cuando llegaron al río, encontraron un gran pez blanco sentado. Él les habló, les habló, les habló. Ya. El caracol y la caracol y la caracol. Gracias.